Que hay gente, estamos en el nuevo mapa, Reserve del nuevo parche .12 que todo el mundo había estado esperando, yo incluido Es una especie de reserva militar o algo así, supongo, más bien como un centro antiaéreo, ¿no? Por lo que he visto así en los mapas, de hecho abrí aquí el mapa a la izquierda porque bueno No lo he jugado muchas veces tampoco, entonces hay que agarrarlo poquito a poquito Bien, aquí estamos en la parte media del mapa, sí, ahí está la estación de tren, me parece Un poquito norteado, ¿no? Esta es la que te puedes subir aquí, está súper, súper nice Ok, aquí tenemos los hilos, sí, en efecto, ya sé dónde estamos, ya sé dónde estamos Ok, según esto, emplace weapon Ok, granadas por aquí, esta es una de las armas que están, las torretas Esto es básicamente nuevo Nada más de que bueno, tiene un inconveniente, ¿no? Tiene un gran inconveniente, estás estático Ese es el problema O sea, contra un sniper, un tipo que está a larga distancia y te escuche Y tú sigas ahí, estás podrido, güey, o sea, es como hablar en Counter Strike De... no sé, de estar usando la Negev, por ejemplo, ¿no? La torreta esta Hay demasiados pisos Oye, y está bueno porque el PvP aquí se ha de armar Exquisito Yo porque todavía no sé bien lo de los spawns, ¿no? Así de... Vaya, de timings y eso aquí en este mapa no me lo sé muy bien Pero en cuanto pueda leer los spawns, baby Baby, baby Ok, ¿qué son estas balas? Sí, son balas, 120 piezas Ah, ok, creo que es una de las salidas, ¿no? What the fuck? ¿Qué está pasando? Podemos ir hasta arriba Dios mío Oh, my God ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí, güey? Oh, shit Está destrozado el tipo, güey Oh, baby Oh, baby Qué chulo, ¿eh? Está muy chulo A ver Vamos a llevarme las cosas más importantes Bien Nada mal, ¿eh? Digo Salí con un buen de luz así nada más recogiendo cositas A ver Me acabo de dar cuenta que estaba norteadísimo Pero norteadísimo A ver, a ver ¿Qué es esto? Estoy seguro que aquí se usa una llave, ¿no? What the fuck? ¿Esto no estaba cerrado cuando subí? No, no, no Tal vez era otro piso Estoy confundido, estoy confundido Sí, era el piso de abajo, creo Ok No, no, no Estaba norteadísimo O sea Es que esta zona se parece mucho a otra En el mapa Sí, claro, 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 claro Está súper norteado Ok, ok Bien ¿Qué salidas tenemos? A ver Tenemos Armored Train Que ese es a veces Según esto Tenemos el Sewers Sewers Scaflans Holy shit ¿Cuál es eso? Ah, ok Scaflans A ver Scaflans Salimos de aquí a la derecha Según Oh my god No te puedo creer Que estén campeando eso Oh fuck Creo que traen la torreta No te puedo creer Ah, ok No te puedo creer Oh shit Oh shit Oh shit Subir oh shit oh my god what oh my god oh fuck wey no tengo balas callate oh my god wey que esta pasando wey no 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 puede ser esta pasando no puede ser loco what dios mio que maldita cantidad de gente wey ok amigos voy a hacer un poquito de dinero ya que estoy roto absolutamente roto despues de eso vamos a cazar un poquito de gente no un poquitín no se que pasa loco pero el frame rate esta super bien osea no se que hicieron simplemente no se que hicieron el rayo se esta pasando wey oh my god oh my god wey me lo juran oh shit vi como murio oh ho vi como le popearon la cara god damn lo veo lo veo lo veo oh my god oh my god Muerto Vi como lo di Nada más porque no traigo flash desgraciado Si no Pero apúntale bien ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Dios bendito Si, si, juega Tranquilo Me tronó, loco Me tronó Me desisto Pero vas a pagar Vas a pagar Creo que había otro No menos Quien más quiere ¿Quién más quiere? Eso es lo que pensé Eso es lo que pensé ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Tengo para todos Tengo para todos Dios mío Que cantidad de gente Que cantidad de gente había aquí Que cantidad de gente había aquí Pero no haya otra Y me reviente Mientras estaba matando a su compañero Se pusieron a lootear Que veíter Dios mío En vez de ir a ayudarlo Fue como Oh no, no, no Corran Looten Ah, que no se puede guardar Si es cierto Si es cierto Uh Uh amigo Con un mouse Te juro que no terminan de fregarle Ok Ah mal, ah mal Ah mal No, no mal No, no mal Cantidad de muertitos Amigo ¿Qué traías? No Loco ¿Y no me puedo matar con eso? No Lo mato con una pistolita Loco Jejeje God damn Ok No Se quedó sin balas Bueno, no De hecho no Una de las sacas Si traía balas Ok Estamos en el menú principal Y tenemos esto nuevo Que es el hideout O la guarida No esta nueva opción Que ha añadido Tarkov O battle state Que básicamente Es una guarida Obviamente En la cual Tú puedes mejorar Ciertas cosas ¿Si? Entramos Y bueno ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? Es como una Un sistema raro Y uno dice Yo la primera vez que entré Dije Que es como de mejoras O algo así Rollo más o menos RPG Una cosa así Lo podemos ver con esta vista Así en la parte superior Como desde el aire Pero también Podemos entrar directamente Al hideout Dicen Oh, oh, oh Dios mío Que cool ¿No? ¿Se imaginan tener un hideout En counter strike? Así que Tengas como tu base Y tengas tus armas En las paredes Con tus skins Holy shit Eso estaría muy muy nice Lo tenemos Tenemos diferentes cosas Primero Tenemos esto Que es Digamos lo de heating Que es como una fogata O algo así Que de hecho Si le doy aquí En construir Como ven Bueno Una fogata Más o menos Es como Para calentar cositas Y dice que Puedes recuperar Esto de la energía Dos de EP ¿No? 62 de EP Por hora Lo cual bueno Siempre están ahí Todas estas mejoras Te dan ciertas pasivas Te dan ciertas cosas Aquí en el laboratorio O más bien Lavatory ¿Cuál laboratorio? Lavatory Que es diferente Podemos construirlo ¿Sí? Podemos producir papel de baño ¿No? Que bueno Se usará para algunas cosas En el juego Claro está O sea Normalmente son Ítems de trade O cosas así Que siempre vienen bien Otra cosa Y la iluminación Es importante Lebelearla Es importante Para que podamos Desbloquear otras cosas Aquí tenemos algo Súper importante Que todavía no lo tengo Y seguramente Lo traigan un video próximo Es esto que tenemos Por aquí El shooting range Esto de aquí Que está lleno Así de basura Y de caca Se limpia Con estos ingredientes Y te dan Un lugar En donde tú puedes Practicar con tus armas Eso está muy bien O sea Tú puedes armarte Pues no sé Un M4 O algo en el menú principal Y si la quieres probar Sin gastar balas O sin meterte Al modo ese offline Que tardaba un buen En cargar y así Tú puedes llegar Directamente aquí Y probar tus armas Eso está muy cool Y yo creo que vale Muchísimo la pena Otra cosa Esto de Air filtering unit ¿No? Normalmente lo necesitamos Primero Necesitamos Skier Vaya Para Skier nivel 3 Igualmente el generador Y vent Si se dan cuenta Como que te piden Ciertas cosas Para utilizar esto ¿Sí? Aquí te dan ciertos Bonus también Que es lo de Skills Leveling Boost Te dan un En el physical En el grupo de physical Te dan más 40% Eso está nice Otra La granja está de bitcoins Puedes ponerte a farmear bitcoins Que obviamente te da bitcoins Y necesitas tarjetas gráficas Estos de los procesadores Los fans del procesador Las power supply Los cables Entonces puedes estar farmeando bitcoins E irlos agarrando Y así ¿No? Para que te den como bitcoins pasivos Aquí Puedes crear como ¿Qué es? Como una especie de Chela Licor Por así decirlo Pero necesitas esto Water collector Y nutrition unit Como ven Tienes que ir subiendo Estas cosas Las habilidades El generador Que esto Que el otro Los pasivos Un montón de eso ¿Si? Ahora Esto Lo de intelligence center Necesitas security a nivel 2 Benz a nivel 2 Uno de esos intelligence Y lo que hace esto Es que te baja El 15% del tiempo de scaf Y aparte Te dan más dinero Por las quests En un 5% más ¿No? Esto Como bonus Pero lo puedes ir mejorando Lo cual está nice En la librería Aquí Necesitamos lo de rest space O de descanso Lo necesitamos A nivel 3 Necesitamos dinero Obviamente Y necesitamos el skill De memory En nivel 8 Con esto te dan Más experiencia El 15% Que no viene mal Y esto de leveling boost De practical Más 30% Todo es pasivo Si se dan cuenta Como que todas son mejoras Que añaden a tu personaje Eso a mi me gusta Que no sea como tan roto De que Ah loco Te damos 3 bazookas Y revientas a todo el mundo No wey O sea como que es algo Un poquito más pasivo Más así Lo de las piezas ¿Se acuerdan? Estaba esta pieza Esta pieza de aquí Necesito Para nutrition unit Necesito dinero Y aparte la pieza Esto te da Energía O regeneración Más bien De 6 por hora O bueno 62 por hora En total Más bien Más 6 por hora Y 62 por hora En total Rest space Esto te quita Los efectos negativos Digamos en un 10% No está mal El scav case Esto lo que hace Es de que tú Puedes mandar a scavs A que te consigan A que te consigan cosas Como a robar O como a matar gente Para conseguir cosas Les pagas Y te traen ítems Está bueno Para tener un poquito Más de cosas Para venderlas Tener un poquito Más de dinero Y obviamente Hay cierto riesgo Es como gambling Por lo que he visto Tú le pagas Al scav Y te puede traer Algo que te da Más valor De lo que pagaste O algo que te da Menos valor Lo que entiendo Es que normalmente Te da más valor Eso es casi siempre Aparte puedes apagar Aquí las luces Por cierto No lo había visto Está bastante bien Ahora security Esto de aquí Es más bien Un requerimiento Si tú subes security Vas desbloqueando cosas Simplemente Por ejemplo aquí En iluminación Aquí el shooting range Me pide iluminación de 2 Si me voy a iluminación Si ven No te dan nada Es simplemente un requisito Para sacar cosas Lo cual No está mal No está nada mal Aquí poder solar Necesitas Peacekeeper Nivel 4 Nivel Royal Necesitas generador Nivel 3 Warbench Nivel 3 Y dinero Si Esto te da Que consumas Menos gasolina ¿Cómo es eso De la gasolina? Ahora lo vemos Siguiente Water collector ¿Qué tenemos aquí? Nos da Digamos Un plus En temas de regeneración De hidratación A esto Más 6 WP Por hora O 60 WP Horas En total Es básicamente Lo que te da Está cool Te pide lo de security Lo que les decía Que es como Más bien un requerimiento Eso que subes ¿No? Lo del warbench Eso está nice Porque te da Toda la customización A full De tus armas Y aparte Creo que puedes Crafetear ciertas cosas Si no me equivoco Lo cual está Bastante Bastante nice Ahora Vamos a esto Que tenemos Por aquí Bien El generador ¿Qué pasa con esto? Esta cosa Utiliza gasolina ¿Si? Por lo tanto Si aquí ven Tenemos los slots Para esas como Jerry cans De gasolina Y esto lo que va a hacer Es de que pueda habilitar Diferentes cosas Está bueno Porque yo creo que Todo este rollo Así de Que el generador Que aquí una estación De tu stash Como ven aquí en el stash También podemos Abrir el stash Y si nos vamos Aquí directamente Para el stash Podríamos mejorarlo ¿Pero por qué yo no puedo hacerlo? Porque yo ya tengo La versión full ¿Si? Está nice Si tú tienes una versión Un poco más baja del juego Tú jugando Puedes llegar a tenerlo De una versión full No tienes que pagar más Tú te puedes comprar El juego base Y llegar a este punto ¿No? Que tienes todo el stash Y eso está súper Súper nice Es un ejemplo Para muchos O muchas desarrolladoras Está súper bien Aquí tienes el stash Tienes tus armas Puedes ir viendo ¿Qué tal? Y dices A ver voy a checar El generador La gasolina Que creo que normalmente Está por aquí ¿No? Y ah bueno Ya hice mis armas Ah pum Me voy acá Al Shirtland Range Para probar mis armas Para ver cómo están Customizadas No me gustaron Ah pues me voy para acá De nuevo Ah pero aquí Creo que por aquí Estaba la fábrica esta De bitcoins A ver checo mis bitcoins ¿Cómo están? Ok los checo Perfecto Me voy al stash Todo bien ¿Cómo vamos de gasolina? Bien O sea como que es un rollo De supervivencia Muy exquisito O sea está Muy bien Te juro Que este tipo de emoción Por un juego La siento muy poco Obviamente la siento Por counter Por Tarkov Por diablo Y por arma Y ya O sea como que Es un hype De querer decir A ver quiero grandearla Vamos a conseguir Todo lo que se necesita Pum 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 Ya pasaron 12 horas Ya me horné jugando Está muy cool Eso el hideout Yo creo que vale la pena Seguramente más adelante Ya esté más avanzado Mi hideout Solamente quería mostrárselos ¿Qué opinan? Comentarios en la parte de abajo What the fuck wey ¿Por qué? ¿Por qué? Mi pregunta es ¿Por qué? Éramos amigos Seguramente No loco Era un Un escape player También Que poca Pues bien Estamos de vuelta en reserve A ver qué tal A ver qué tal Tranquilas Guarden silencio Por favor Que estoy Looteando Ok Perfecto Bien Oh my god ¿Qué es eso Wey? What the fuck ¿Qué es esto? Es un explosivo Una bala De Vaya De dos espacios ¿A qué está pasando? Traición Quiso traicionarme el querido Y no le funcionó Ok Según yo Aquí Es lo del Tren Quiero pensar La verdad es que no estoy muy seguro Debería Si a la izquierda Hay como unos hilos Como de Ah, sí Sí Estos hilos Sí Aquí es lo del tren Ok Esta es una de las salidas De hecho Es de este lado Es aquí Una de las salidas Armored train ¿No? Armored train Sí 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 es aquí Ok Otra salida Es en el bunker Que supuestamente Si es bunker Ajá Hermetic door Ajá Que es aquí En esta Déjenme hacer la prueba Déjenme hacer la prueba Digo No me voy a salir Pero Voy a ir más o menos Ubicando las salidas Muerte loco Ese era un tipo Bueno Ya vimos Donde es una salida ¿No? ¿No? Ok No, 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 no Ok Flash Menos mal Si lo maté Oh my god No creo eh No creo Pero si lo maté Dios bendiga a ese tipo Pobrecito Pobrecito Puf Lo tapé Ah Ok O sea Que hay como raiders Como en los labs ¿No? En los laboratorios No Amigo Está súper bien Sí Sí, claro Claro Uy Qué bueno que no me tiró la nave Qué bueno que no me tiró la nave Si no hubiera estado bien Padre Granaditas Perfecto 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 No sé si es lo mismo En temas de espacio Creo que sí ¿No? Ah no Tengo una más Tengo una más Perfecto No sé qué agarré Ok Uh baby No Está exquisito eso Holy shit Oye Eso está muy bien Eh No No baby Eso está súper bien Está muy bueno El mapa Está chulo Está chulo El mapa Es que A mí se me nota Cuando algo me gusta Y este es el caso No La escopetota Hay quienes no le gustan Las escopetotas Yo sé que a ustedes les gustan Las escopetotas Y a ti amigo ¿Te gusta la El rifle? Ponme en los comentarios Si te gusta el rifle Porque si te gusta el rifle Uh Esta es muy buena A mí también Mira Bueno Este no es un rifle Este es un SMG Más que nada Ok A ver ¿Dónde está la La cosa hermética? Según yo no es aquí Eh Según yo Por lo que veo en el mapa Digo lo siento Bueno No me voy a poner A buscar las salidas Así de que A ver si esta puerta Es una salida No güey O sea Las extracciones Más bien ¿No? Uh Esta exquisita Esta build Ok Creo que es aquí atrás Creo Ve loco Ve las gráficas Según yo es aquí Exacto Ok No me voy a salir Necesito Pelea Bien Esa es una salida Otra salida Es Hitting Pipe Que esa No me sale A mi Supongo que es solamente Para PMCs ¿No? No Y aparte Hay campo abierto O sea Es como que El mejor mapa Está súper Súper bien Espérate 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 ¿Qué dice ahí? Danger Mines Ah ok 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 Es para que no te salgas Del perímetro Oh my god No Olvídenlo Ahí la buscan Ni me dicen Si claro Es para que no te salgas Del perímetro Y pues Te salgas del mapa ¿No? Al fin de cuentas Del diseño Me gusta Me gusta esa temática Cuando sale un nuevo mapa Como explorar ¿No? Sin haber visto nada Ahí me dicen En los comentarios Que opinan Así Explorar Ver que hay Dar comentario Todo Porque si ya sabes Lo que hay Al principio Es como Ah pues aquí está Esto Esto Y esto Y ya te sabes Que esperar No sé No nos llaman Pero ahí vamos Es que no Soy un poco Un poco pussy Ah Holy shit ¿Qué es esto? Ah ok Creo que no lo puedes usar La torreta antiaérea Todo hacia allá creo Estoy muy seguro Pero creo que sí Tenemos un tanque Por aquí La vía del tren Es esto Ok Se divide Bien 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 Ya sé por donde estamos Más o menos Hay de hecho Otra salida Que es Hole in the fence Hole in the fence Pero eso está Hasta acá Hasta el puro borde Hole in the fence Ok Entiendo 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 Estoy aquí Una chamarra Ok Si no es que hay que ubicarse Wey O sea es la primera vez Que Que voy entendiendo esto Esto que es Como un mega bunker Así mala onda Oh shit Puedes entrar Está muy chulo El mapa Esto es de granadas Creo Ok Fuel jerrys Bien Está bueno Está bueno Está bueno Y aquí Debería estar La Extraction Más o menos Por aquí Si no Me equivoco Ya con esto Habremos recorrido Tres cuartos Del mapa O sea Llegando aquí No es tanto No es tanto La verdad Si mira Es aquí Creo Tres cuartos O no No es aquí No es aquí Tres cuartos Un poco más atrás Un poco más adelante Pull in the fence Se llama O tal vez más para acá Puede ser Puede ser Puede ser Ah ok Es para allá Creo Ajá Para allá Está el edificio De tres Y es para allá Es para allá Pero bueno Hay pelea Vamos a buscarla Para que nos vuelan A reventar Con más ratito Oh shit Ok Está repleto De gente Perfecto Bien Bien Full Hombre Eso está tapizado Ya entendí Por qué había muertitos Aquí también Y digo Había jugadores Wey O sea Había jugadores Como que los Scaps aquí Vienen más Mameis No NT NT Neto Bich Nos vemos A la próxima Baby El tipo Así campeando Wey What the fuck Se pueden conectar Los Vamos No inventes que No inventes que Ok 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 Pensé que era El El jefe así Del mapa O algo así ¿No? Gulcar O Gulgar No me acuerdo Cómo se llama Tiene un nombre Mira Vamos a cambiarlo Perfecto Y digo No es todo el mapa Pero ya vimos Una gran parte del mapa O sea Aquí ya estuvimos ¿Se acuerdan? Ok Bien Yo creo que nos vamos Yo creo que nos vamos Tenemos demasiado La verdad como para arriesgarlo Estamos llenos No puedo llevar más La cosa está de escopeta Bien Acción evasiva Uh Baby Uh baby Trae el de la mira Oh shit Ok Nos hacemos griddies Y vamonos de aquí Que ya no podemos llevar nada más Ok Vamos a buscar esa salida Vamos a buscar esa salida Que Bien Aquí hay como una zona Del domo O esto Cliff Ya sé Si de hecho Están así como por Con iconos Ya ven Como de ajedrez Para que más o menos Te ubiques desde lejos Sepas donde estás Eso está cool Dime que estas se abran Oh shit Capaz de ocupar Llave Lo más seguro Lo más seguro Que ocupe llave Si Si esto ocupa llave 100% Ah Este no Bien Governments Digo para saber No O sea para más o menos Como que Tener en cuenta Donde están todas las cosas Dinero Más dinero Perfecto Esto se puede abrir Que trabajazo han hecho Porque normalmente Esto sería De que No sé Algo que no No se puede acceder O simplemente Dios Oh my god No me digas que todavía Hay como un sistema Subterráneo Aquí o algo así Oh shit Ok Aquí es una de las salidas Creo Pero como A ver CP fence Es nuestra salida CP fence Está aquí al lado A la izquierda Si Diego Disculpen que estoy así como retrasado Pero Me tengo que ubicar Ok A la izquierda Del camino Debería de estar La salida Si no estoy mal CP fence Supongo que es esto Supongo que es esto de aquí No estoy seguro A ver aquí Puede ser Puede ser Puede ser Aquí tal vez What the fuck ¿Dónde es wey? Estoy seguro Que es aquí Oh no Es más aquí Es aquí Creo que es aquí En cualquier momento Debería de Copiar esto Ahí estamos Está bien hecho El mapita La verdad es que no No está mal Se los dejo en la descripción Por supuesto Está muy nice El mapa wey Yo creo que Tiene bastante Bastante futuro Es un juego Que te das cuenta Como quieren Agradar a la gente Quieren Todo eso Quieren Meter contenido Para que la gente Le guste Que siga jugando Este Todo eso Acondicionan muy bien El juego Lo actualizan Tiene buen anti-cheat Tiene muy buen anti-cheat De hecho Es muy muy bueno Es Battle Eye Está nice Si hay algunos cheaters Supongo Pero lo normalito ¿No? Pues bastante bien el mapa Yo creo que tiene mucho futuro Largas distancias Cortas Medianas Es un mapa híbrido O sea Te puedes mover En entorno urbano En las casas destruidas Los edificios Y de repente Sales y estás En una planicie rusa Eso está genial Eso a mí me gustó muchísimo Yo creo que La combinación Entre que los scavs Te atacan Aunque seas scav Y eso entre comillas Porque no estoy seguro Maté a un scav al principio Porque me empezó a disparar Y después ya los raiders Estos raros Como llenos de armas Me empezaron a disparar No sé si fue por eso O tal vez Desde el principio Te atacan Así que Que todo lo que se mueve Te ataque Está muy bien O sea Lo vuelve así como Amenazante todo el tiempo Lo del hideout Yo creo que es una buena idea ¿No? Que tengas así como pasivas Que puedas ir mejorando Tu escondite Lo hace más inmersivo Como que tu No sé Tu personaje Está en su base Y vas mejorando la base Y vas No sé Mejorando Pues esa zona como del sofá Y el storage Y esto Que ojo En lo del storage Yo ya lo tengo todo Mejorado Porque tengo la versión Más cara del juego Pero si tienen la más barata Pueden empezar Con el storage Muy pequeño Y ustedes dentro del juego Jugando Lo van mejorando Eso está increíble Que no lo hayan hecho Pay to win O bueno Pay to accelerate O algo así Lo hace bastante bien Lo hace muy muy entretenido Tener pasivas Tener esas combinaciones De habilidades De farmear bitcoins Todo eso Muy buen juego Muy muy buen juego Tiene mucho potencial Y espero les haya gustado Este video Comentaros en la parte de abajo Díganme si les gustaría Tener una partida En reserve Así que bueno Yo ya arme Mi PMC a full Mi carácter Mi personaje principal Y me ponga a jugar Bien así táctico Ya con mis armamentos En reserve Sería entretenido Suscríbete a mi canal Para más videos de Counter Strike Global Offensive Y Escape from Tarkov Igualmente pueden seguirme En redes sociales Twitter e Instagram Principalmente Para estar en contacto Nos vemos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil